Hoy toca el tema de habernos reunido con los directores de las unidades académicas de nivel medio superior, los responsables de becas y los subdirectores de servicios educativos de cada una de las unidades para darles a conocer cómo se llevará a cabo este primer acercamiento, esta etapa de censo de toda la comunidad estudiantil que cursa la vocacional en el Politécnico. Nos ha permitido aclarar ciertas dudas que se tenían a lo largo de estos meses que inició este programa. Hoy nos hemos reunido con el director general de operación de la beca, Benito Juárez, con el responsable y la coordinación en la Ciudad de México y con todo el equipo de trabajo que ha definido nuestro presidente de la república por instrucciones de nuestro director general para iniciar los trabajos del censo que se ha previsto del 28 al 8 de febrero del presente año y poder estar en posibilidades de otorgar la información necesaria para aquellos jóvenes estudiantes que así lo decidan en su momento puedan acceder a este beneficio social. Muchísimas gracias. ¡Gracias!